Mayo, mes de mamá, y en Vimosa, Olanchito y Zama, tenemos todo lo que busca. El más lindo y delicado detalle para mamá. Los precios más accesibles, el diseño que más le gusta en madera, acrílico y más. Cojines, camisas con la fotografía de ese ser tan especial. Globos, toallas, tazas, arreglos florales. El detalle perfecto para obsequiar a mamá, aquí lo tenemos. Línea de relojes, perfumería, bolsos, monederos, llaveros, Vimosa, bordados entre su solanchito. En Mayo y todo el año, nos identificamos por lo que hacemos.